¡Oscar, el mexicano Araujo! Vistiendo la pantaloneta, verde, con el calendario azteca, recordando a su México, recordando que tiene 5 años sin pelear en Matamoros, démosle la bienvenida a Osvaldo Flaco. Y bien, ahí escuchamos el anuncio de Osvaldo Flaco, negro. Bien, bueno, este joven Osvaldo Negrete que viene ahora al cuadrilátero dirigido por Rafael Gandarilla, que también es entrenador del campeón del estado Polo Reina, que va a tener actividad hoy, meño. Luis, dime si yo me equivoco, este último boxeador, la verdad, son pocos los que tienen este tipo de porras, ha elevado la calidad, tanto de alegría, emociones en este escenario. Y dime tú, esta es la cuarta pelea, ¿no? Es la cuarta pelea de esta noche, empieza estudiándose, pero quiere meterse ahí, Oscar Araujo, rápidamente se lleva respuesta de Osvaldo Negrete, ninguno de los dos dio en el blanco, pero empiezan moviditos. Ahí entró, ahí entró el volado de Oscar Araujo, sobre el rostro primero del flaco Negrete, que está esperando, está esperando Osvaldo Negrete, no se desespera. Ambos se ven bien preparados, vamos a esperar, a ver qué le responde también Osvaldo Negrete a Oscar Araujo, que empezó con mucho punto honor, sin lugar a dudas. Y ahí trata de mantener a distancia Osvaldo Negrete con el jab de izquierda, pero se mueve, se mueve por los lados, este Oscar Araujo que viste en color celeste con blanco. Sí, digo, Araujo es uno de los boxeadores que tiene ese tacto con la gente, creo que son pocos, ¿no? La verdad... Bueno, él es el hermano del mexicano. Ah, entonces me estoy equivocando, la verdad es que se parece bastante, ¿no? Se parece bastante, claro que sí. Si usted no me dice, créame que yo me voy con la finta toda la noche pensando que es él. Fíjate, hace unos momentos antes de que tú llegaras peleó el mexicano Araujo, desafortunadamente pierde por knockout en el segundo round. Qué tristeza, ¿no? Pero dio muy buen espectáculo, eso sí, ¿eh? Sí, digo, recordar que la pelea anterior ganó, ¿no? ¿O fue la antepasada? Sí, la anterior, la anterior, aquí mismo en el Centro de Convención Mundo Nuevo. Y bueno, ahora aquí su hermano, el que viste en color azul, sale animado este Oscar Araujo. Hasta el momento ha conectado mejores golpes que Osvaldo Negrete, que está algo pausado, como que no se anima, como que está midiendo, como dicen, tanteándole el agua a los camotes. ¿Será que es el estilo del boxeo de su entrenador? O tú crees que está pecando, además, digo, recordar que hay boxeadores que esperan demasiado y que al final de cuenta, pues pagan los platos rotos, ¿no? Sí, pues vamos a ver si se anima. Estamos en el primer round, la pelea es pactada a cuatro, pero empieza valiente Oscar Araujo. Vamos a ver si le alcanza también el fondo físico para seguir con este ritmo de combate que lleva hasta el momento. Estamos en el primer round, no ha sido de estudio porque Oscar Araujo ha salido muy animado esta noche. Pues yo no sé, Luis, pero yo voy a compartir la transmisión. Recuerden que estamos desde la página Draft Deportes en directo. Le llevaremos todo, todo, todo lo referente a este evento del Cala Junior Promotion. Desde el centro de convenciones Mundo Nuevo en la ciudad de Matamoros, Tamaulipas, México, Luis. Y te dejo con las acciones de la pelea. Claro que sí, parece animarse Osvaldo Negrete que trata de mantener a raya a Oscar Araujo, que ha salido más valiente, más animado. Y empieza metiéndose, metiéndose con los golpes al cuerpo. Últimos diez segundos, ya lo indican ahí en la esquina. Vamos a esperar, se va a acabar el primer round. Y bueno, primer round se lo doy aquí a Oscar Araujo. Sí, yo creo que el ritmo en el que empezó este chico de pantaloncillo celeste, le ha dado, la verdad, que estos primeros puntos, ¿no? En este primer round, no sé qué es lo que opinas tú. Pero fíjate, Luis, dice Emanuel Reyes Martínez que quiten la luz del fondo para que se mejore la visión. Pues, mi estimado, no podemos. Emanuel Reyes Martínez es detalle de aquí, de la misma escenografía, ¿verdad? Ahí sí no podemos hacer nada, lo sentimos demasiado. Juan Ponce, ¿quiere leer algo? Saludos ahí, dice Juan Ponce Hernández, creo que sí, profe. Saludos allá a usted. Dice, ¿cuántas pelean van? Para el Kimi Zúñiga contra el Costeño. La verdad no te sé decir el orden, pero esta es la cuarta pelea. Ese va a estar buena, ¿verdad? Sí, viene el Costeño González contra el Kimi Zúñiga de allá, de Reynosa, nos indican. Órale, hombre, uno bravo, ¿no? Dicen que los de Reynosa son bien bravos, Luis. Efectivamente. Y vámonos, señores, señores, porque en estos momentos estamos... Es que suene la campana. ...comenzando las acciones de este segundo round. Vamos a ver si ahora sí se anima a Osvaldo Negrete, porque en el primer round salió decidido este Oscar Araujo. Y bueno, se animan ahí en el intercambio. Vamos a ver también si a Oscar Araujo le alcanza el fondo físico. Y cuidado, porque ese mismo Waldo Negrete empieza en el toma y daca. Y ahí lo tiene, parece estar tocado Oscar Araujo, pero suelta también metralla. Suelta los volados esos que son peligrosísimos. El público se emociona aquí en el centro de convención en Mundo Nuevo. Y empiezan ahí moviendo la cintura para no ser blanco fijo. Ahí va sobre él Osvaldo Zúñiga, que parecía que lo tenía tocado. Sin embargo, agarró aire este Oscar Araujo, que va hacia atrás, va hacia atrás. Y ahí parece tenerlo, parece tenerlo Osvaldo Negrete, que va hacia el frente. Ahí parece estar tocado Oscar Araujo, pero no deja de tirar golpes. Vamos a ver, vamos a ver qué nos depara este segundo round. Mira Luis, yo no sé si tú estés de acuerdo, pero yo creo que Araujo no debe de entrar en el cuerpo a cuerpo ante un joven que la verdad presenta una muy buena condición hasta el momento. Y bueno, digo, si entra cuerpo a cuerpo necesita aprovechar este momento. De lo contrario, yo creo que no pasará del siguiente round. Sí, se empieza a ver que está resintiendo ahí. Está respirando por la boca, ¿no? Demasiado. Está jalando aire por la boca Oscar Araujo. Y eso es señal de que empieza el cansancio. Empezó muy bien, sí, pero es difícil mantener ese ritmo en una pelea. Y parece que estamos mostrando algo de inteligencia. Osvaldo Negrete un poquito más calmado, tirando solamente los golpes necesarios y pues siendo un poquito más efectivo en este segundo round. Y ahí el volado, bueno, que se quede en la guardia de Osvaldo Negrete, que va ahora hacia el frente. Va marcando con el diablo izquierda en el rostro de Oscar Araujo. Necesita decidirse ya Osvaldo Negrete porque en estos momentos veo que está en problemas Oscar Araujo. Lo peor que puede hacer Araujo es enfrascarse en una esquina como lo observamos hace un momento. Y ahorita vuelve a ser lo mismo. Fíjate Luis, lo platicamos desde un principio. Este chico empezó en un ritmo semilento. Yo creo que tiene una estrategia. Está buscando que Araujo le baje los desniveles y se canse, cosa que lo está consiguiendo. Creo que busca el knockout de este joven. Sí, ahí lo tiene, ahí lo tiene. Ahí Araujo, bueno, tirando esos volados que más que nada son pues ya, ahora sí como dicen, patadas de ahogado. O balas perdidas se puede decir. Las balas perdidas, pero las balas perdidas existen y son peligrosas. Sí, tú lo has dicho Luis. Y último 10 segundos se ve cansadísimo Oscar Araujo. Si se pone las pilas Osvaldo Negrete podría acabar con él en el siguiente round. Sí, yo creo que Negrete en cualquier momento él decide, ¿no? Pero bueno, no se puede confiar Luis, no se puede confiar. Porque como lo he dicho, existen las balas perdidas y en uno de esos Araujo le conecta y puede ir a pisar el suelo. Efectivamente, bueno, vemos allá en la esquina de Oscar Araujo. Vamos a ver, dice, bueno ni modo, buena transmisión. Aquí esperando la pelea del ciclón, dice Manuel Reyes. Vemos cómo jala aire intensamente. Javier López también se está reportando. Sí, ahí nos dice, ni viniste por mí para ir, dice. Ah, le está diciendo a Junior Medina. Pues bueno, si no vino por él, de perdido que comparte la transmisión, ¿no? Digo, el ambiente está genial. La gente, digo, si usted no está haciendo nada en su casa, está aquí cerquita, es el centro de convenciones Mundo Nuevo. Véngase, que está iniciando esta cartelera de buen box en Matamoros, Tamaulipas. Claro que sí, vamos a irnos para el tercer round. La pelea es pactada a cuatro. Oscar Araujo se ve muy cansado, ¿eh? Alexis García desde Austin, Texas. Un saludo. Sonny Reyes, saludos desde Puerto Rico. Imagínate, Luis Níñez, no, 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 no. Ya estamos así que en corte internacional, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, comenzamos el tercer episodio. Empieza ahora un poquito más animado Osvaldo Negrete, que va hacia el frente, pero tampoco se desespera porque Oscar Araujo tira unos volados que son peligrosos, la verdad que sí. Y ahí, bueno, esos volados, ¿qué decimos? Pero se quedan en la guardia de Negrete, que va hacia el frente, aguanta los golpes, que parece no llevar mucha potencia ya de parte de Araujo, que pues ha sido valiente, pero a veces la valentía no lo es todo. Y aquí Negrete, si se pone las pilas, la verdad, puede acabarlo golpeando al cuerpo. ¿Por qué? Porque ya no le queda mucho fondo físico a Oscar Araujo, que ya se ve muy cansado, que respira mucho por la boca, jala aire, pero tampoco se anima del todo. Osvaldo Negrete no arriesga, además. Y si no, pues esto se va a ir posiblemente hasta la decisión. Sí, Luis, tú lo has dicho, yo creo que está cantado, ¿no? Negrete está esperando el momento justo para poderle conectar posiblemente un gancho al hígado que deje sin oportunidad a Araujo. La verdad que sería lamentable que los dos hermanos perdieran, pero bueno, así es esto. Vamos a ver, todavía le queda cuerda a esta pelea en esta noche de viernes, viernes fresco, Luis. Claro que sí, aquí vemos cómo... Uy, entraron esos golpes, entró el 1-2 sobre el rostro Oscar Araujo, y cuidado que ahí está. Y el protector, y bueno, parte de la estrategia, parte de la estrategia, tira el protector bucal para agarrar aire. Sí, digo, está exhausto, ¿no, Luis? Lo vemos gráficamente. Ya no puede continuar, no deberían dejarlo seguir porque le está faltando el aire. Puede ser dedicado también, ¿no? Sí, claro, claro que sí, saludos ahí al profe Juan Ponce Hernández que nos manda saludos. Y bueno, ahí vuelve a tirar el protector y ahí el referee puede parar la pelea, ¿eh? ¿Cuántas veces se le puede caer o no? Digo, ¿es decisión ya el referee? No hay una cantidad cierta, ya depende del referee, el criterio del referee, pero la mayoría de las veces lo hacen para jalar aire. Es para eso que lo hacen, pero puede llegar a descalificarlo por hacerlo continuamente. Y bueno, ahí tira metralla Oscar Araujo, pero se quedan los golpes en la guardia de Osvaldo Negrete. Que la verdad ha estado marcando ya la pauta en este tercer episodio. Si Osvaldo Negrete golpea el cuerpo se puede llevar la pelea porque ya el fondo físico no le alcanza a Oscar Araujo. Sí, digo, es una pelea que ya está a minutos de terminar. Digo, si Araujo dice lo contrario mientras que ya vemos ahí los últimos 10 segundos de este round. Sí, se va con todos los golpes en la guardia de Osvaldo Negrete, de ahí lo tiene, pero va a salvar la campana a Oscar Araujo. Se terminó el tercer round. Y se enciende la gente aquí en el centro de convenciones. Yo no lo había visto, la verdad, algo así donde los boxeadores encienden. Son pocas las veces que podemos disfrutar y ver este tipo de emociones de la gente. Vamos a esperar a que termine la pelea. Ahorita terminado me gustaría hacer una toma hacia el público para que la gente también vea cómo se pone el ambiente. Y que se animen a venir, ¿no? Claro que sí, que se animen para la próxima también porque está lleno el centro de convenciones del mundo nuevo. Algo que no nos había tocado ver, ¿eh? Que no le platiquen, que no le cuenten. Aquí les vamos a dar las gráficas. ¿Qué te parece si lo damos? A ver, bueno, vamos a... Para que vean, está lleno, está lleno aquí el centro de convenciones del mundo nuevo. Vámonos, vámonos, porque va a empezar el cuarto round, cuarto y último episodio de este combate. Vamos a ver si Oscar Araujo alcanza a terminar la pelea porque está totalmente exhausto. Vámonos, señoras y señores. Entonces, en estos momentos, comienzan las acciones de este cuarto round. Y bueno, estos hermanos Araujo que se ganan el cariño del público. Y bien aquí, va con todos Baldo Negrete a buscar el combate. Puede acabarlo si él quiere, es cuestión de que se decida. Porque está muy cansado Oscar Araujo. Negrete, bueno, un ritmo muy pausado, muy cauteloso. Sin embargo, le ha alcanzado para estar llevándose el combate hasta el momento. Ahí va, poco a poco, acercándose Osvaldo Negrete. Pero no alcanza a entrar ese volado en el mentón de Oscar Araujo que va hacia atrás. Está haciendo lo posible para terminar de pie la pelea. Sí, digo, hay muy poco que decir, ¿no? Digo, está cantado esto. Y yo creo que sería una hazaña, no sé tú cómo lo puedas calificar, Luis, que Araujo consiga o logre terminar esta pelea. Sí, la verdad, es muy difícil. Yo creo que se va a llevar la pelea por decisión Osvaldo Negrete. No le alcanza a Oscar Araujo por el fondo físico, pero sí dando una gran pelea. Lo que me llama la atención es que Araujo y su hermano prácticamente tienen la misma edad, ¿no? Es un poco más grande Oscar Araujo por algunos dos años, más o menos. Mientras que ahí vemos un fuerte golpe, Luis. Sí, entró con todo Araujo. Sin embargo, pues la mayor distancia de Osvaldo Negrete le ayuda para mantener a raya a Oscar Araujo. Araujo ya únicamente por no-caut podría, pienso yo, ganar el combate. Sin embargo, bueno, falta ver qué dicen los jueces. Pues sí, yo creo que para él sería un triunfo, ¿no? Aguantar todo el combate ante un joven que la verdad que bien preparado, ¿no? Sí, se ve bien preparado físicamente. Este joven, fíjate, me hace recordar un poquito al coreano, ¿no? Pausado. Es amaro, sí. Digo, estamos hablando de dos estilos diferentes, pero a lo que voy es que con esa calma, con la cautela, sabemos que es muy difícil poder aguantar. Mientras que ahí vemos un golpe, ¿no? En el lado izquierdo, lo estoy observando, Luis, de Negrete. ¿Será acaso que fue un golpe por parte de Araujo? Mientras que vemos ahí que se enciende el ring, Luis. Sí, va con todo. Pues es el último round y ambos se entregan. Van buscando el combate porque esto muy posiblemente va a llegar hasta la decisión. Y pues a lo mejor en dado caso el empate se lo podrían dar porque a Osvaldo Negrete también le ha faltado forzar un poco más el combate. Sí, lamentablemente, ¿no? Tiene buen público, la gente pues se animó y no vemos ese ritmo, esas ganas de conseguir el knockout. Mientras que ya vemos los últimos 10 segundos, Luis. Último 10 segundos, señoras y señores. Empieza y se acabó, se acabó la pelea. Se acabó la pelea en el cuarto round. Se enciende el ring, Luis. Sí, se enciende. Es parte de, ¿no? Claro que sí, el público terminó muy animado, la verdad que sí. Y vamos a esperar la decisión de los jueces. Bueno, yo te voy a dejar ahí con lo de los saludos, Luis, con la gente que se está reportando por ahí, fíjate. Bueno, saludos ahí a Rodrigo Castillo que está apoyando al Ciclón Castillo que va a ver acción en un momento más. Saludos a Guadalupe Castro, La Pichorra. Nos manda saludos Juan Ponce Hernández, el profe. Armando Dinamita Aguilar, que fue de los jóvenes que tuvo actividad en la función pasada allá en el parque de béisbol. También, bueno, Rubén Casiano también se reportó por ahí. ¿Quién más? Dice Gabriel Gregorio. ¿Qué número de pelea van? Pues ya lo comentamos por ahí. Mientras que vemos que Araujo trae una fiesta aparte, ¿no? Sí, claro, se gana la admiración del público. Pero vamos a esperar la decisión. Teníamos la decisión de los jueces. Y el vencedor de esta pelea. De la esquina azul de Matamoros. Sí, el Chicano Rodríguez que siempre presenta una muy buena preparación. Y estamos comenzando las acciones de este primer round. Entre Irán, Chicano Rodríguez. Que bueno, ambos visten unos colores muy similares. El Chicano Rodríguez, bueno, que es el que viste en color negro. Con franjas ahí en colores verde, blanco y rojo. Y el Pichi García que viste en color negro. Con vivos en color plata. ¿Cree usted que este round va a ser de ya los muy... Sí, esos que la verdad son pocos, ¿no? Que a veces cuando ya se traen mucho roce. No parecen de estudio. Pero bueno, este sí pinta para ser, ¿no? Fíjate que Irán Rodríguez es un peleador cauteloso, sí. Que va avanzando poco a poco en el combate. Que tiene paciencia. El Pichi García es el que sale un poquito más animado. Pero vemos que también Irán Rodríguez empieza golpeando allá la zona media del cuerpo. Buscando mermar la condición física. Pero bueno, Irán Rodríguez que viene en una pelea muy importante allá en Monterrey, Nuevo León. Bueno, hace unos meses, ante Ángel Nápoles, hijo... Bueno, perdón, nieto de Mantequilla Nápoles. Bueno, ya me ganó el apunte. Yo se lo iba a recordar. Pero bueno, ya se me adelantó. Bueno, está bien. Y bueno, me decía que por ahí me daba un dato estadístico por ahí del chicano. Sí, claro. Empieza un poquito más animado el Pichi García. Chicano Rodríguez esperando. También contestándole a cada golpe. No se confíe mucho, compañero. No le vaya a tocar por ahí un golpe y me lo vayan a dejar. Entra ahí un volado de izquierda sobre el rostro de Pichi García. Mucho público apoyando aquí al chicano Rodríguez. Oye, ¿este Pichi es de dónde? Es de Nuevo Laredo. De Nuevo Laredo. Vamos a ver si los de Nuevo Laredo también se fajan en eso del box. Bien, bien. Aquí vemos cómo Irán Rodríguez poco a poco va siguiendo ahí el rumbo del combate. Entra y sale. Entra y sale. Ese es el estilo del chicano. Y va a confundir un poquito ahí al Pichi García. Que ahí ya empieza un poco a tomar un poquito de cautela. Porque empezó muy apresurado. Y entra ahí el volado de izquierda del chicano Rodríguez. Que es un boxeador muy complicado. Te comparto el dato que por ahí estuvimos entrenando con él algunos meses. Y nos tocó hacer sparring. La verdad es muy difícil entrarle a un tiro con el chicano Rodríguez. También le tocó por ahí. Y digo, no me quiero imaginar cómo amaneció el día siguiente, la verdad. Bien, entra el ganchito ahí. Quiere animar, pero ya también le empezó a contestar el chicano Rodríguez con ese 1-2 ahora al rostro. El chicano que es un peleador que te pega abajo, te pega arriba, se te mueve. Y bueno, se termina el primer round, señoras y señores. La pelea, la pelea está buena. Parejo, ¿no? Parejo, parejo. Pero creo que al final de cuentos el chicano se saca el round. Pues bueno, yo se lo voy a dar al pichis. Solo para llevarle la contraria. Fíjese que le tengo dos noticias. A ver, dígame. Dos apuntes que he observado. A lo mejor usted no, porque está bien entretenido en la pelea. Pero bueno, yo soy demasiado observador. Ya le quitaron lo de las luces. Por ahí la gente que decida. La verdad nos va a favorecer. A lo mejor nos escucharon ahí. A lo mejor sí, yo digo, ahí tiene voz de profeta ahí nuestro amigo Emanuel. Mientras tanto, Luis, usted no sé si se haya dado cuenta, pero no hay edecanes. Fíjate que sí, lo había notado hace unos instantes. No están las edecanes para anunciar los rounds. Pero bueno, aquí vamos a ir diciéndoles como quiera. Vamos para el segundo round de esta pelea. Yo creo que eso hubiera complementado todo lo que hay aquí alrededor. Sí, fíjate. Cuando no es una cosa, es otra cosa. Digo, una crítica constructiva. Las asustó el frío, yo creo. Yo creo que sí, ¿no? A lo mejor por ahí vienen en camino. Pudiera ser. Pero bueno, que siga, que siga, que siga esta cartelera, Luis. Sí, señoras y señores. Vámonos. Estamos comenzando las acciones de este segundo round. Ahí empezó el Chicano Rodríguez. Tratando de conectar al cuerpo. El Pichi García tapa muy bien los golpes. Pichi García, que es un boxeador también con mucha experiencia. Tiene mucha lona recorrida. Por ahí intenta entrar. Empuja ahí al Chicano Rodríguez. Oiga, pega macizo, ¿no? Ese Pichi. Claro que sí, pega macizo, pega fuerte. Por algo el Chicano Rodríguez tampoco se queda parado para no ser un blanco fijo. Sí, tiene que tener mucha movilidad, ¿no? Tratar de buscarle la zona, la zona blanda a este Pichis que le está saliendo respondón, Luis. Sí, está saliendo muy bueno el rival al que se enfrenta hoy, Iram Rodríguez, el Chicano. Bien, entra el volado del Chicano Rodríguez. Vamos a ver cómo lo contesta el Pichi García. Unas características físicas muy similares. Aquí yo creo que se va a llevar la pelea el que mejor condición física muestre. Aquí se anima el Chicano Rodríguez, pero sale ese volado que no alcanza a llegar a destino de parte del Pichi García. Que trata de entrar ahí, tapa el golpe el Chicano Rodríguez. Se saca, que bien esquiva el golpe el Chicano. Entra con el ganchito y luego busca el rostro, pero se hace de humo también el Pichi García. Luis, lo que me llama la atención es que en esta pelea hay un mínimo de error. Yo creo que la concentración juega un rol muy importante ante dos muy buenos boxeadores, muy técnicos que por cierto buscan el área más débil de sus contrincantes y que hasta el momento ha cumplido las expectativas de esta muy buena pelea. Sí, la verdad, ambos ahí son púgiles que muestran una buena cualidad técnica. Saben tanto trabajar al cuerpo como al rostro. Entra bien el llave ahí del Chicano Rodríguez que ahora busca el cuerpo. Cierra ahí la guardia el Pichi García que contestó también con un golpe al cuerpo. Ahí Chicano Rodríguez que no alcanza a conectar sólidamente. Se hace para atrás, hace el pasito para atrás para que no entre el golpe del Chicano. Bueno, bien, entra el volado del Pichi García, otro volado ahora de izquierda. Se queja el Chicano de un golpe a la nuca. Dicen que no hay nada. Bien. Uy, ahí se alcanzó a salir por piernas Chicano Rodríguez. El Pichi García parece que empieza a tratar de llevar el ritmo del combate. Le tengo otra muy buena noticia, Luis. Entonces, le voy a informar y agradecerle también a la gente, rapidito, rapidito, ya cumpliendo cuatro años de esta página, Draft Deportes en Directo, agradecerle a usted. Digo, estamos viendo una muy buena pelea y qué mejor que comentar cuatro años ya de esta página, Draft Deportes en Directo. Y muchas gracias a usted por colaborar en esta muy buena página. Lo dejo. Gracias, gracias por, más que nada, por habernos hecho la invitación de trabajar aquí contigo. Y bueno, se termina el segundo round. Se termina el segundo round. Otro que yo lo veo muy parejo, la verdad. O a lo mejor estoy equivocado, pero trato de ponerle la mejor atención. Y es, como te lo vuelvo a recalcar, Luis, otra vez, yo creo que es un mínimo de error. Digo, el que se equivoque, el que no, el que pierda la concentración, yo creo que es el que va a estar en desventaja. Y yo creo que pinta para una decisión dividida. Podría ser, fíjate, vamos a ver cómo va avanzando el combate. Vamos, ambos se ven bien físicamente, fíjate. No se ven cansados ninguno de los dos, jalando el aire normal, ahí el Chicano Rodríguez, el Pichi García, también muy tranquilo ahí en su esquina. Respirando, pues sin tanta dificultad. Ambos muestran una muy buena preparación física, se nota en el cuerpo. Se nota en el cuerpo de ambos boxeadores. En fin, vamos a dar inicio al tercer round en estos instantes. Hasta que lo diga el referí, señoras y señores. En estos momentos, estamos. Señora, señores, estamos comenzando las acciones de este tercer round. ¿Qué pelea es esta, Luis? Es la pelea número 5 de la noche. Número 5, ¿de cuántas? ¿De cuántas posibles más o menos? Son alrededor de 10 peleas, entonces llegamos a la mitad ya. A la mitad, y qué mejor que con esta pelea, ¿no? Sí, claro, claro que sí, empieza ahí Chicano Rodríguez. Uy, ahí, cuidado que por poquito y me alcanzan al referí. ¿Ese se le puede llamar un mal recorrido o tú crees que sea la fricción o la rapidez con la que se presentó? Ese detalle, digo, son pocas las ocasiones donde el referí está envuelto en ese tipo de acciones, ¿no? Sí, ahí el referí tiene que estar en movimiento, no quedar separado porque te pueden alcanzar y mirar otra vez. Tiene que estar en movimiento constante el referí también para apreciar lo que son los golpes de ambos boxeadores. Vemos aquí cómo se meten en el terreno corto y se sale ya por piernas el Chicano Rodríguez. Luis, ¿tú qué crees que sea lo peor que pueda pasar en esta pelea? ¿Lo peor que podría pasar? Bueno... Bueno, el frío ya se vino, ¿verdad? El frío ya se vino. Pues, ¿qué te puedo decir? O sea, no ha habido un mal momento. ¿Algún corte? ¿Algún corte? ¿Un cabezazo? Sí, algunos de los boxeadores, sí, algún corte ocasionado por algún cabezazo, pero ahí ya sabrán los boxeadores cómo ir llevando a cabo lo que es el plan de pelea. Sí, que de alguna manera pudiera cambiar el rumbo, digo, son cosas que no están contempladas por ninguno de los dos, pero que pudiera suceder en dicho momento. Sí, claro, lo que es un corte, la hemorragia nasal es muy común, así que, pues aquí el que esté mejor preparado es el que se lleva la pelea. ¿Sabe qué, Luis? Sí, digo. Ahorita que me estoy acordando, yo la verdad me gustaría ir a transmitir alguna función de box a Reynosa, a Laredo, no sé, a otras partes, ¿no? Conocer, pero bueno, son cosas que a lo mejor más adelante se pudiera andar el uniforme. Quisiera ser que se acople nada más ahí a... A veces es difícil, ¿no? A la agenda, claro que sí. Hay que mencionar que ambos, pues trabajamos, ¿verdad?, por fuera y a veces nos impide un poquito andar como quisiéramos, ¿verdad? Sí, sí, ¿qué más quisieramos? Y a otras misiones. Y bueno, ahí se ensucia un poquito la pelea, sigue el ritmo del combate ahí, no hay un claro dominador hasta el momento, ambos ahí por momentos. Bien, ahí entra el volado de Irán Rodríguez sobre el rostro del Pichi García, que él es de Nuevo Laredo, o Nuevo Laredo de Tamaulipas, el Pichi. Ahí se enfrascan en un intercambio en el centro de combate, vemos cómo Irán Rodríguez busca golpear al cuerpo y al rostro con la mano izquierda, primero un ganchito. Ahí se enfrascan, se enfrascan en el intercambio, entra el chicano Rodríguez, que hasta el momento creo que se lleva este tercer round. Ahí entró bien el ganchito de parte del Pichi García sobre el cuerpo de Irán Rodríguez, se terminó el tercer round. Sí, lo veo un poco tambaleado, ¿no? El Pichis, que en cierta manera yo creo que le baja las revoluciones, o no sé qué es lo que veas tú Luis, pero lo que sí puedo decir es que el chicano ha tenido una muy buena preparación, digo, lo observo en los golpes, en los movimientos, en la rapidez, y que creo que de cierta forma está manteniendo un equilibrio en cuanto a rapidez y acciones. Claro que sí, vemos cómo ahí mantiene el mismo ritmo de su pelea el chicano Rodríguez, no se desespera, va poco a poco, mete golpes, se sale del terreno corto y eso, bueno, pues solamente se logra teniendo una muy buena preparación física. Ya hemos platicado con él cómo se prepara, qué tipo de entrenamientos hace, y pues la verdad es un joven que siempre está metido en el gimnasio y eso te ayuda mucho. Bueno, bueno, ya dan por ahí la indicación que sigue la, ¿qué round va? Vamos para el cuarto round. ¿De cuántos? Creo que son seis rounds, no me equivoco. Vamos a ver, digo, los que sean, pero bueno, está muy movido. Sí, está bueno el tiro, sí, no nos han quedado de ver nada, quizá le ha faltado un dominio claro de alguno de los dos boxeadores, pero creo que los mejores golpes hasta el momento los ha conectado el chicano Rodríguez. Ahí el Pichi García trata de meter el jab, jab izquierda, sale bien por piernas el chicano Rodríguez. Sale bien, ahí se queda, se va en banda y entró, uy, entró a un lado derecha del chicano Rodríguez que hizo tambalear por momentos al Pichi García, pero también contesta el Pichi. No se quedó con ese golpe y también le contestaron al chicano Rodríguez, que va caminando, va saliendo por piernas. Entró ese voladito que se vio como que tambaleó al Pichi García, pero tuvo una buena recuperación y cuidado. Ahí, ahí está tambaleando otra vez el Pichi, el chicano Rodríguez va repitiendo ahí ese volado que le ha hecho daño al Pichi. Cuidado, cuidado, que está en problemas el de Nuevo Laredo, pero no se queda, no se queda con los golpes, también contesta. Y ahí vuelve a meterse el chicano, empieza, empieza a dominar el combate el chicano Rodríguez. Cuidado, cuidado, que está tocado el Pichi García, también contesta. Estamos aquí en el centro, en el toma y daca, cuidado, cuidado, porque aquí puede haber alguna caída de alguno de los dos boxeadores. El que descuide la guardia se puede ir a la lona en este momento. El Pichi García sale por piernas, pero se ve tambaleante. Cuidado, ahí contesta con esos golpes al cuerpo, pero se va encima también el chicano Rodríguez. Las piernas se le hacen de hule al Pichi García. Buen gancho de izquierda del chicano Rodríguez, que busca repetirlo. Está tambaleante el Pichi García. Cuidado, entró también el Pichi con ese cruzado. Bien, el volado izquierdo del Pichi García también. El chicano Rodríguez ahí, buscando ahora sí el terreno corto. Ese volado derecha que le está haciendo daño al Pichi. Ahí, cuidado, cuidado, porque todavía falta tiempo para que se acabe este cuarto round. El Pichi García se va contra las cuerdas. Está tocado el Pichi, el chicano Rodríguez metiendo golpes al cuerpo. Cuidado, porque está tambaleante el Pichi. Está en problemas García. Cuidado, el de Nuevo Laró está muy tambaleante, meñor. Sí, digo, sin lugar a duda podemos decir que es el mejor round. Cuerpo a cuerpo, dos boxeadores que la verdad están dejando todo. Y vemos la rapidez de uno y otro. Vemos al Pichi tirar y dejar todo en este escenario. Mientras que también vemos al chicano conectar muy buenos golpes, Luis. Y la verdad que puede caer uno o el otro. Estamos viendo que uno de los dos se agarra, se suelta y empiezan a tirar. Y por ahí ya interfiere el referee, Luis. Sí, interfirió el referee porque el chicano Rodríguez amarrado de un brazo al Pichi García. Y tiró otro golpe con la mano izquierda y eso no está permitido. Se va a acabar el cuarto round y va a salvar la campana al Pichi García. Se terminó el cuarto. Sí, emocionante, emocionante. Podemos decir que es lo que agradece la gente, ¿no? Uno de los momentos que yo creo que hasta ahorita es el más importante. Donde por dos o tres minutos ambos boxeadores estuvieron tirando golpes sin cesar. Y que la verdad, yo dije yo, alguno de los dos va a caer. Y bueno, no sucedió eso. Seguimos en este combate. El quinto, ¿no? El quinto round. Vamos a ver el quinto round, sí, señor. Vamos a ver si el chicano puede siniquitar la obra. Oye, Luis, hay gente que está apoyando al Pichis desde Reynosa, Tamaulipas. Ahí rápidamente le paso el dato, Luis, para que no vaya a decir. La gente que somos localistas. Bueno, por ahí le debo el comentario. Por ahí vi que de Reynosa. Ah, aquí está, aquí está. Ernesto Pedra... Ah, Kimi Zúñiga es otro boxeador que va a pelear más de rato. ¿Alquimi Zúñiga? Ah, ok. Iba a pelear contra el costeño González. Vamos con el quinto round de esta pelea que es pactada a seis. Cuidado porque el Pichi García... ¿El Pichi de qué era? De Reynosa. De Nuevo Laredo. Ah, de Nuevo Laredo. Bueno, hay una disculpa. Nada que ver una cosa con otra, pero bueno, es que la verdad me emocioné. Sí, sí. Hay mucha gente de Reynosa que nos está siguiendo y sale, sale buscando el combate. Irán el Chicano Rodríguez porque se vio tocado en el cuarto round este Pichi García que ha sido un buen rival para el Chicano Rodríguez. Y uy, cuidado que ahí buscaba el ganchito y se llevó en respuesta ese volado de izquierda de parte del Chicano. Cuidado porque el Pichi por momentos se ve en malas condiciones. El Chicano Rodríguez ahí con la guardia y bien ceñida al estilo de Floyd Mayweather. Cómo olvidar a ese peleador norteamericano que a lo mejor a muchos no nos gusta, pero pues por algo se ha ganado el lugar ahí en la historia. Viene aquí. Oye, rápidamente fíjate que por ahí vi en las redes sociales que Floyd Mayweather por ahí tiene una colección muy buena de autos, ¿no? Impresionante. Ahí, bueno, ahorita seguimos con ese comentario porque se va, se va, se va la lona. Cuidado, está en problemas el Pichi García. Está en problemas el Pichi. Cuidado, ahí lo tiene el Chicano. Puede, puede terminar el trabajo de esta noche el Chicano Rodríguez. Se baja también el Pichi. Está en problemas el de Laredo. Cuidado, cuidado que aquí hay peligro. Aquí hay tiros, señoras y señores. El Chicano Rodríguez tiene ahí en problemas al Pichi que se dobla y se va la lona. Se va la lona el Pichi García. Vamos a ver. No sé qué está sucediendo. Ah, bueno, ahí se zafa un poco la cinta que protege. Agarra aire, agarra aire, compañero, que la verdad está muy bueno el tiro. Sí, la verdad que sí. Y vamos a ver si el Chicano puede culminar la obra de esta noche. Ahí está, se intercambian los golpes. El Chicano puede terminar la pelea por knockout del Pichi García que ha sido un rival muy digno. Pero el Chicano Rodríguez mostrando una gran preparación física. Bien, mete el ganchito al hígado. El Pichi contesta con el volado. Ahora ganchito al hígado. Cuidado, cuidado que aquí hay peligro. El Pichi García se le hacen las piernas de Ule. Está en problemas el de Laredo. Cuidado, cuidado porque aquí puede volver a visitar la lona. Entró el volado pero aguantó, aguantó, perdón, ese cruzado derecho el Pichi García. Valientemente, todavía falta para que se acabe este quinto round. El Pichi García en verdaderos problemas. Está ahí dentro del óper. Le contesta el Pichi García. Muy valiente. Es aguantador, es aguantador. Es aguantador y se mueve y no se quede en una misma zona. De lo contrario, yo creo que esta pelea ya hubiera terminado desde hace tiempo, Luis. Sí, ahí lo tiene el Chicano. El referee puede detener el combate porque se empieza a ver mal ahí el Pichi García. Ha sido muy valiente, sí, pero empieza a verse ya en problemas. Y bueno, últimos 10 segundos de este quinto round que ha sido de alarido, señoras y señores. Cuidado, cuidado aquí. Bueno, esto se va a terminar. Se termina el quinto round. Una pelea que ha ido de menos a más. Y respeto. Son de esas peleas que la verdad la gente paga un boleto y vuelve a regresar otra vez, Luis. Claro que sí. Les quitan el boleto, la verdad, cada uno de los goceadores que están presentando. Y bueno, gracias al público que se ha dado cita aquí en el Mundo Nuevo. Hay muchos combates que la verdad yo recuerdo, como el aquel que observamos, no recuerdo su nombre, la verdad, para qué te voy a echar mentiras. En el ejido 20 de noviembre, la verdad, ¿te acuerdas cuando estaba haciendo mucho frío? Y era uno de los goceadores ya muy reconocidos. Por ahí también un combate muy bueno. Otro también, otro chico que también estuvo aquí en el centro de convenciones Mundo Nuevo y que se retiró por un problema en la mano. Ah, ok, sí, 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 recordamos. No sé si te refieres a Francisco, el bebé Camacho. El bebé Camacho. El otro chico, el otro boxeador también que ya tiene una trayectoria, yo lo recuerdo, en el ejido 20 de noviembre, que fue de esos combates. También otro, otro, bueno, hay muchas historias, la verdad. Vamos a continuar, Luis. Vamos, continuamos, porque ya inició el sexto round. Salió con todo el Chicano Rodríguez para intentar culminar la obra. El Pichi García que ya agarra un poquito de aire, ahí va caminando por piernas, pero se lleva el volado izquierdo, aparte del Chicano Rodríguez, que va hacia el frente, está buscando el knockout. Y estaría bien para la carrera del Chicano, porque te comento, hasta ahorita, todas sus peleas ganadas han sido por decisión, hasta el momento no ha ganado por knockout, y vamos a ver si se puede dar esta noche. Oye, Luis, y la gente sigue, sigue la transmisión, se sigue sumando, ya hemos aumentado los seguidores, los espectadores, aquí en su página Draft Deportes en Directo, y bueno, les pedimos que compartan, compartan esta transmisión. Sí, ahí siguen, enfrascados por momentos en el centro del ring, ya se sale por piernas el Chicano Rodríguez, que pues trata, trata de volver a poner mal al Pichi García, que contesta con los golpes, no se queda con nada. Y el Chicano, pues que va moviéndose, va moviéndose, entra con el volado de izquierda, trata de contestarle al Pichi, pero se va en banda, ahí se queda en el hombro del Chicano Rodríguez, ese volado del Pichi García, el ganchito al cuerpo del Chicano Rodríguez, que se metió de lleno ahí, en las zonas blandas del Pichi García, que dice que no le duele, dice el Pichi que no le duele, y el Chicano se va con todo hacia el frente. Bien, contesta el Pichi García, pero sale, sale por piernas, ahí el Chicano que contesta con ese volado de izquierda. Cuidado, que las balas perdidas existen y solamente así podría ganar el Pichi. Que hasta por momentos creo que el Pichi ya se recuperó, no Luis, no sé qué es lo que opinas tú. Sí, parece que ya agarró un segundo aire en el combate, pero entró esa mano derecha del Chicano, se ven problemas el Pichi, está tambaleando el Pichi García, cuidado, entra con todo el Chicano, ahí a punto de ir a la lona, a punto de ir a la lona el Pichi García, pero pues esquiva también algunos golpes de parte del Chicano, ya le contesta, viene el volado del Chicano, que se va con todo, va, intercambian golpes, ahí están en el toma y daca, moviéndose el Chicano, contesta ahí, cuidado porque el Pichi también es peligroso, se va con todo ahora el Chicano, cuidado, la pelea está muy calientita, señoras y señores, se va con todo el Pichi ahora, trata de contestarle los golpes al Chicano Rodríguez, que está en plan grande en esta noche, se vienen aquí sobre nuestra esquina, cuidado, aquí están al toma y daca, están en el uno y dos, bien el volado del Pichi, lo aguanta el Chicano con todo, ahí, golpes al cuerpo, uno, dos, esquiva el Chicano, mete el volado, vaya preparación que demuestran y se va la lona el Chicano Rodríguez, qué pelea, qué pelea nos están dando ambos boxedores, se acabó el combate, está metiéndose en la esquina del Pichi García y bueno, yo creo que esta es la pelea de la noche. Tremenda, ¿no?, tremenda actuación, no solo por parte del Chicano, sino también, hay que mencionar, ¿no?, el Pichi se bajó y un aguantador nato, ¿no?, la verdad que hay que también darle reconocimiento a este boxeador que ha hecho muy bien las cosas y que de alguna manera tiene un muy buen entrenador. Sí, oye, fíjate, vamos mostrando una gran condición física, pero ya al último, a partir de ahí del tercer, cuarto round empezó a tirar golpes más certeros el Chicano. Bueno, me rompieron la predicción, fíjate, primera vez. Sí, y vamos a ver si ahorita podemos entrevistar rápidamente al Chicano Rodríguez. Sí, es un boxeador que la verdad ya tiene un recorrido y hablando un poquito, tú lo mencionabas Luis, hace poco tuvo un duro combate también, se trajo la... No, perdió por decisión, pero fue una pelea donde vino de menos a más, al último, si hubiese seguido el combate, se pudo haber llevado la pelea. Es difícil, ¿no? También cuando uno va y vas de visita, yo creo que también ese es un plus para el boxeador local y digo, lo vimos en ese momento, pero bueno, digo, ya vio la cara de la otra moneda el Chicano y hoy se va a ir feliz a su casa. Claro que sí. Por ahí nos escuchó, ¿no? Sí. A usted Luis, ya ve, le están sacando los trapitos al sol y ahí el Chicano. Bueno, gran pelea, ¿eh? Me gusta como para una revancha. Estaría bueno, fíjate, vamos a mencionar ahorita. Una muy buena revancha. Vamos a ver si se compromete o si él saca ese tema. Tremendo combate, ¿no? Tremendo combate. Sí, la verdad que sí. Vamos a ver si podemos entrevistar aquí al Chicano Rodríguez. Sí, yo creo que sí, digo, es uno de los boxeadores que se presta para este detalle. Y por ahí digo, qué bonito, ¿no? Es esto de que por ahí les quiten... Y esta pelea fue presentada por la piscería Red Now, Mariscos del Capital, Willy Pollo. Bueno, por ahí los patrocinadores que hacen posible todos estos eventos. Háblele, háblele. ¿Ya no? Bueno. Y bueno, sí. Bueno, tenemos aquí al vencedor de este combate, Chicano. ¿Qué pelea nos regalaron esta noche? Sí, sí. Gracias por venir y transmitir la pelea. Bueno, sí, como te dije antes, anteriormente, entrené duro para esta pelea. No pares de entrenar. Es mi última derrota. Me dio más motivación para entrenar más duro, más fuerza, más dedicación al deporte. Y esos son los, ¿cómo se dice? Los beneficios de los frutos de disciplina y entrenamiento duro. Claro. Oye, es la primera victoria que tenías por no-caut. Sí, sí. ¿Cómo se siente? Ah, no, se siente bien. Muy bien, con ganas. ¿Algo que le quieras agregar aquí a la entrevista? Sí, claro que sí. Mira, Luis, le voy a dejar que agarre un poquito aire. Sabemos que la importancia de este combate ante un rival muy difícil. Sabemos que anteriormente también tuvo un combate muy difícil por allá en Reynosa, en Monterrey, en Monterrey. Por ahí, bueno, digo, dos lugares muy difíciles que también practican el box. Y que sabemos que tú te has preparado muy bien. ¿Crees que se vaya a dar una nueva, una revancha contra este, contra Incanto? ¿Contra este? ¿Contra este? No. No. Si veo, ha durado toda la pelea, sí, perdona. Yo quiero, estoy buscando peleadoras más difíciles, que me den una reta, así como más duro. Eso es lo que tengo mentalmente. Estoy entrenando en otro nivel y quiero otro nivel de competición. ¿Cuál es el siguiente objetivo o compromiso del chicano? Ah, pues, no sé, no sé, pero otra pelea más dura. ¿Descansar? Más dura. Sí, pues sí, descansar un poquito. Pero, como te digo, estoy dedicado y estoy motivado ahorita y igual seguir entrenando. Bueno, te felicitamos, mucha, la verdad nos da gusto la manera en que se lleva esta victoria, Irán Rodríguez, y pues ahí está el fruto de estar entrenando duro constantemente. Ya por último, algunas palabras que quieres decirle a la gente que te está apoyando a través de la página Draught Deportes en directo. Sí, gracias por estar mirando y apoyándome, igual que todos los demás, y siguen más peleas buenas, pero gracias, gracias, y me da gusto que tengo fans aquí en Matamoros o en todos los lugares. Bueno, muchas gracias por la entrevista, a descansar ahora sí, y mucho éxito en la próxima. Gracias. Dale, igual. Bueno, ahí las palabras de Irán Chicano Rodríguez, que busca retos más grandes. Pues bueno, ¿qué le parece a usted si le pasamos ya algo que usted me había solicitado, la gráfica para que la gente allá que está atrás de esta transmisión, pues observen la buena entrada que se dio aquí en el Centro de Convenciones Mundo Nuevo en la ciudad de Matamoros, Tamaulipas. Agradecer a Alcaraz Junior Promotion por todo el apoyo. Y bueno, vamos a pasar mientras que usted nos... Y bueno, ya se murió al cuadrilátero, Ramiro Cabral. Y bueno, vamos a escuchar el anuncio de este combate. De Río Bravo, Tamaulipas. Démosle la bienvenida, Ramiro... De Río Bravo, Ramiro Cabral. Es bueno este chico también, ¿no? Es duro, es duro, pero... Y volviéndoles de la esquina azul. Lo único... De Río Bravo, Tamaulipas. Lo único es que le duele los golpes arriba, no? A ver si... Y bueno, ustedes... Emilio Quiroz, el es de Brown, de Texas. Vamos a ver, vamos a ver. También pinta para hacer buena pelea. Así es, vamos a ver. ¿La ocho? Es la pelea ocho, sí. Ya viene por ahí Polo Reina y viene el costeño. Cantadas, cantadas. Y vamos, señoras y señores. Porque en estos momentos, cuatro rounds que están comenzando en estos frisantes. Empieza Ramiro Cabral. ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué pasó ahí? Ambos se fueron a la lona. El referee debió haber intervenido. Estuvo mal el referee porque primero fue a la lona Quiroz. Primero fue a la lona Quiroz. No aplicó la cuenta el referee. Y se levanta y contesta el golpe y Cabral va a la lona. Vaya pelea. Algo insólito, eh. Algo insólito. Se prende, se prende esto. Porque ambos fueron a la lona casi en el mismo momento. ¡Ay, ay, ay! Vamos a ver. Como gallos, auténticos gallos de pelea. Como gallos de pelea salieron ambos boxeadores. Este muchacho Ramiro Cabral que salió a tambor batiente. Y busca romper todos los esquemas. No se guardó nada. No se guardó nada. Ramiro Cabral que se mostró valiente y no le muestra respeto. Es que vincula la gente y se siente, por favor, los jugadores. Y se le den el ritmo. ¡Vale, por favor, ahí! Ramiro Cabral sale con todo. Ambos boxeadores están ahí en el centro del cuadrilátero. No ha habido round de estudio. Ha sido una pelea dura desde el arranque de este primer round. Sale por piernas Ramiro Cabral que salió y metió una derecha tremenda. Que envió a la lona a Emilio Quiroz. Y ambos, bueno, fueron a la lona en el primer round. El refri no ha contado la protección para ninguno de los dos. Que se han enfrascado ahí en un intercambio tremendo. ¡Vaya pelea! Estamos viendo en estos momentos. Y ahí... Una pelea que ha cumplido hasta el momento. Es un primer round. Pero no es el primer round clásico de estudio. Ahí manteniendo la distancia. Ramiro Cabral que se lleva, se voló a la izquierda de Emilio Quiroz. Le salió a tirar metrall. Ahora sí. Se animó el de Brownsville. Se animó. ¡Uy! Ahí se... Se fueron en banda ambos, pero llevaban... Llevaba lumbres el gol. Sí, claro que llevaba todo. Dinamita y cuidado ahí. Se va contra las cuerdas Ramiro Cabral. ¡Qué pelea nos están regalando! Ahí Ramiro Cabral yendo hacia el frente. Golpes que se quedan en la guardia, pero también algunos logran hacer impacto. Es macizo, ¿eh? Macizo. Sí, macizo los golpes de ambos boxeadores. Sabe que ya lo tocó. ¿Sabes? Sí, sabe. Sabe que le dolió sus golpes al peleador de Brownsville. Y por eso, por eso. Y se acabó. Se acabó el primer round. Se dieron hasta con la cubeta en el primer round. Está sacando un sustito, ¿eh? Está sacando un sustito norteamericano. Claro que sí. Digo, de las primeras instancias, notaba como el que el norteamericano era el que llevaba la ventaja. Pero bueno, ya se emparejó esto y sabemos que es peligroso este muchacho. Oye, y algo que nunca habíamos visto, que ambos se fueron al lado casi al mismo tiempo. Ah, no. Nunca había sucedido. Eso sí no le puse mucha atención. Sí, al principio de la pelea se fueron por todo y se dieron. Allá de aquel lado, ¿verdad? Sí, claro. Allá justo enfrente de nosotros. Pues bueno, vamos a ver qué es lo que sigue. Está entretenido este combate. Y la gente todavía sigue, sigue ahí. Sigue prendida la gente. Esperando. Para recordarles que todavía, aparte de este, hay otros dos muy buenos combates. Quédese, quédese con nosotros. Que esto, esto se está poniendo a color de hormiga. Ahora, fíjate que va desde lo más abajo hasta más arriba. Va incrementando la intensidad. Empezamos el segundo round. Salieron a tirar metralla. No se guardó nada. El Cam Cabral, que salió con todo, pero no debe bajar la guardia. Porque le entran los golpes de Emilio Quiroz. Uy, cuidado, eh. Bien, ahí, el refiero diciendo que pongan atención cuando les indique que se separen. Y Ramiro Cabral, que... No, 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 es que está encendido, está encendido, eh. Ha salido con todo, pero no debe descuidar la guardia. Cuidado, cuidado, hay que se venden con todo. Se pone caliente el combate. Sale Emilio Quiroz a tirar el uno, dos. Y se va hacia el frente. Ahí Ramiro Cabral retrocediendo. Se va contra las cuerdas. Ahí parecía estar en problemas Ramiro Cabral, que no deja de tirar golpes. Va Emilio Quiroz poco a poco yendo hacia el frente. Sin embargo, está teniendo un rival muy duro, eh. Algo así como que me suena como que si estos chavos ya se conocían de la secundaria. Porque se están dando con todo, Luis. Hasta con la jugueta se están dando ambos boxeadores. Le piden a Ramiro Cabral que vaya hacia el frente, que pide golpes. Los golpes que se quedan ahí en la guardia de Quiroz. Quiroz que trata ahí de boxear un poco. Para encontrar los golpes exactos que entró bien el volado del Can Cabral. Parecen llevar un poquito más de potencia los golpes de Ramiro Cabral que los de Emilio Quiroz. Y por eso el peleador de Río Bravo lo responde en todo momento, eh. Sí, así es. Creo que el Can tiene un poquito más de efectividad. Sabe lo que está haciendo. Mientras tanto Quiroz por momentos creo que, no sé, como que está fuera de órbita, Luis. Sí, la verdad que Emilio Quiroz yo creo que se está viendo sorprendido. Porque se ha mostrado muy valiente Ramiro Cabral. Emilio Quiroz que no ha mostrado golpes con tanta contundencia. El peleador de Río Bravo que la verdad le ha respondido en todo momento. Mete bien el volado. El de Río Bravo con nombre Ramiro Cabral que va hacia el frente. Ramiro Cabral que viste en color negro. Emilio Quiroz en color dorado con blanco. ¿Será que Quiroz está usando alguna estrategia? Digo, porque en momentos también lo veo como medio confiado. Sí, baja la guardia. Trata de boxear al rival. Pero yo creo que hasta el momento el que está marcando la tónica del combate es el peleador de Río Bravo. Estoy de acuerdo contigo, Luis. Y bueno, ahí se va con todo. Yo creo que Ramiro Cabral ha pasado. Cuidado, cuidado, cuidado. No pasó nada, no pasó nada. No hubo golpe. No hubo golpe, no pasó nada. Fue un resbalón ahí contra las cuerdas. Y se enciende nuevamente el centro de convención del mundo nuevo, Luis. Sí, claro. Con estos dos muy buenos peleadores. Por un lado el que viste pantaloncillo dorado con blanco. Quiroz. Y su contrincante, el can, can Cabral. Blanco con negro. Que hasta el momento han dejado muy buenos resultados. Sí, yo creo que Ramiro Cabral ya pasó la prueba. Entonces. Algo que mencionabas, bien importante, ¿no? Sí, ya pasó la prueba de resistencia en la quijada. Solamente cuestión de no bajar la guardia. Porque al descuidarse, pues te puede entrar otro golpe que te ponga mal. Pues bueno, vamos a ver. Digo, a minutos de iniciar el siguiente round. Vamos a ver si se hace un poquito más largo esto. O aquí termina. Vamos para el tercer episodio, señoras y señores. En estos instantes comienza el tercer round. La pelea es pactada a cuatro. Vamos a ver aquí. Sale con todo Ramiro Cabral. Bien, metió el volado del peleador de Río Bravo. Bien, ahora el volado de Emilio Quiroz con la mano izquierda. Que trata ahí de entrar sobre la humanidad de Ramiro Cabral. Ramiro Cabral ahí sobre la esquina. Pero no deja de tirar golpes el peleador de Río Bravo. Les pide el referee que se separen. Y sigue la pelea. Veo muy completo a Ramiro Cabral. Inclusive más completo en la condición física que a Emilio Quiroz. Veo a Emilio Quiroz más pausado. Pero bajando ahí la guardia así, pero sin ofrecer más. Le ha faltado más ritmo en el combate a Emilio Quiroz. Y espero que los jueces tomen en cuenta eso. Y mientras tanto un Can Cabral más concentrado, más metido. Recordar que el anterior le faltó mucho. Y tú mencionabas algún punto importante que ha mejorado hasta el momento, Luis. Sí, claro. Ahí la resistencia del Can Cabral se ha visto bien. También no lo han tocado como en anteriores ocasiones. Y eso le ha ayudado para seguir el ritmo del combate tal y como lo lleva. Ahí Emilio Quiroz que se quiere animar, pero lo veo tímido. Lo veo tímido. Ahí en el ataque se va en banda con ese upper de izquierda. Que no llegó a destino. No llegó a destino sobre el rostro de Ramiro Cabral. Que está comportando como un auténtico Can, como lo dice Sofodo. Creo que en los últimos rounds, Quiroz ha descuidado mucho la guardia, Luis. Sí, bajando mucho las manos. Quizás queriendo mostrar confianza. Pero creo que los mejores golpes los ha conectado Cabral. Así es, efectivamente. Estoy de acuerdo contigo. El Can ha sacado la ventaja en los últimos. Bueno, por ahí un tremendo golpe, Luis. Sí, volado de izquierda. Se conectaron ambos, pero parecía más efectivo el de Emilio Quiroz. Ahora está boxándose atrás ahí en las cuerdas. Tratando de no quedarse. No quedarse para no ser blanco fijo. Este Ramiro Cabral, que ha sido muy valiente. Ha ido con todo hacia el frente. Ramiro Cabral. Cuidado aquí, que se ponen cerca de nosotros. La pelea está calientita. No, muy completo a Ramiro Cabral, que va hacia el frente. Le piden a Quiroz que tire el jab, que mantenga la distancia a Ramiro Cabral. Pero no le veo clara una estrategia al peleador de Brownville, que se lleva ese golpe con la mano izquierda. Y bueno, ahí se entrastan en el intercambio. Una, dos, manos. La pelea está pareja. Se vienen aquí sobre la esquina. Camina por las cuerdas, por piernas. Este Ramiro Cabral se termina el tercer round. Vaya, vaya combate. De menos a más, de menos a más. Efectivamente. Vemos que Quiroz le está metiendo un poquito más de candela. Mientras tanto, observo que el Can Cabral le está pasando factura a la cuestión física. No sé qué es lo que opinas tú. Yo creo que se ha visto bien Cabral. A lo mejor al último le aflojó un poquito. Pero creo que Ramiro Cabral se está llevando a la pelea. Vamos a ir al cuarto round. Todavía falta. Todo depende. Esto me gusta como para un empate. Fíjate, no me gustan los empates. Pero falta ver qué opinan ahí. Qué opinan los jueces. ¿Nos han dejado en suspenso? Sí, vamos a ver. Vámonos para el cuarto round de esta pelea. ¡Vámonos! Y bueno, le dicen... La palabra, todo o nada. Así es. Le indican a Emilio Quiroz que salga a dar todo. Porque no hay un... No hay un destino claro todavía para Emilio Quiroz en esta pelea. Y le piden que salga a tirar todo. Lo espera, lo espera por momentos. Muy pausado. Y por eso Ramiro Cabral ha logrado conectar más golpes. Ramiro Cabral le ha complicado la existencia a Emilio Quiroz. Se va boxeando hacia atrás. Y eso lo pueden hacer notar los jueces. Porque Emilio Quiroz siempre ha estado hacia atrás. Nunca ha estado buscando la ofensiva. Y en el impacto de Ramiro Cabral. Se va de lleno en el rostro de Emilio Quiroz. Y ahí se ve. Se ve tan maleante el de Brownsville. Sí, sí, tú lo has dicho Luis. Lo has dicho. El caminar para atrás tiene puntos negativos. Mientras tanto, no sé cuál es la estrategia que está usando Quiroz. Mientras tanto, bueno. El Cal lo está aprovechando de muy buena manera. Y Ramiro Cabral hacia el frente buscando el combate. Y eso cuenta mucho. Eso cuenta mucho porque Ramiro Cabral es el que ha marcado el ritmo del combate. La pelea está a tambor batiente. Ahí, bueno. Se llevan sobre la esquina Ramiro Cabral que debe salirse de ahí. Eso sale por piernas Ramiro Cabral. Mete el jab Cabral. ¡Uy! Entró la mano izquierda en el rostro del Can Cabral. Ahí lo separa el referee. Nuevamente van hacia el frente. Ahí va Cabral con todo. Quiroz busca salir por piernas. Ya lo hace. El Can Cabral que no le importa recibir con tal de dar sobre el rostro de este Emilio Quiroz. Que se ve cansado. Va jalando aire. Baja a la guardia. Qué pelea está dando el Can Cabral. Sí, sí, sí. Dos boxeadores que también lo han dejado todo. Por ahí algún golpe. Algún ave maría que pudiera conectarse. Sí, la verdad ahí. El Can Cabral con el intercambio. No sé qué le pasó a Emilio Quiroz que se quedó ahí parado. Lo pide el Can Cabral que vaya con todo. ¡Uy! Contra las cuerdas ahí. Emilio Quiroz, el Can Cabral. Ahí lo tiene. Lo tiene en malas condiciones. Emilio Quiroz que va hacia atrás. Se va con todo. Ramiro Cabral se ve. Se ve lastimado el peleador de Brownville. ¡Va ahí! Es de derecha en forma de cruzado. Entró con todo en el rostro de Emilio Quiroz. Últimos 10 segundos, Meño. Esto se va a acabar en cualquier instante. Sí, pues los últimos 10. Mientras tanto, bueno, ya se lee. Y bueno. Termina. Se termina. Se termina el combate. Y bueno, ahí, fíjate, algo que hay que decir. Algo que no debe decir. Algo que no debe pasar el público de Emilio Quiroz metiéndose con Ramiro Cabral. No creo que él es el que se lleva al combate. Espero, espero que no vaya a haber una decisión equivocada. Yo creo que la pelea se la lleva. Ahora sí que yo veía favorito al peleador de Brownville. Pero mi respeto es para Ramiro Cabral. Creo que él es el vencedor del combate. Sí, esto es así. Y hay que tomarlo de la mejor forma, tú, Luis. Tú sabes bien de estos detalles. Yo creo que él ha hecho su trabajo y lo ha hecho de muy buena manera. Lo hemos visto perder. Lo hemos visto en esos momentos difíciles. Lo recordamos muy bien, ¿no? Entonces, ha trabajado de muy buena manera. Y digo, la moneda da la vuelta y le ha tocado la otra cara. ¡Viva! 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 Vamos a esperar la decisión de los jueces. ¡Viva! 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 Tenemos la decisión de los jueces. Damas y caballeros. Y esta pelea es... ¡Empate! ¡No, no, no! No me gusta esa decisión para nada. Yo creo que el vencedor era el de Río Bravo. ¡Empate! ¡No, no! ¡Empate! ¡Empate! Pues bueno, una decisión que no me gusta para nada. Tal vez para las emociones, bajarles un poco los desniveles, muchas cosas que pueden suceder igual. Ellos son los especialistas, son los que saben Luis. Hay que respetar la decisión. Y bueno, viene el costeño González. Viene la diversión andando. Sí, claro. Por ahí es carismático, costeño González viene hacia el ring en unos instantes. Desde el Meritito Acapulco. Las dos últimas. Y bueno, se vienen las peleas. Vamos a ver. Las peleas de corte estelar ahora sí. Ya casi la medianoche Luis. Sí, ya a punto de ser las doce de la medianoche. Te gusta como para que se acabe esto a la una. Pues más o menos, todo depende de Armando, el costeño González y Polo Reina. Que son los últimos en subir al cuadrilátero. Y recuerden que en la miseria Círculo 82. Está la mejor cara del Banamoros, Lujo, que es barato, busca cálida. Armacias Marte, calidad y economía, barato, salud y familia. Vamos, caballeros. Llamando a Romano, el costeño González. Llamando a Kevin, el Jimmy Zúñiga. ¿Su primera aparición ya? Sí, Kevin Zúñiga es la primera vez que lo vemos aquí en Matamoros. ¿De dónde es este chico? Ahí nos puede decir, el público es de Reynosa, si no me equivoco. Dice Norma, Norma Zeta Ortiz. Díganos, ¿de dónde es este chico? ¿De dónde es Reynosa, si no me equivoco? Kevin, el Kimi Zúñiga le dicen. El Kimi, el Zúñiga. Carlitos Gamboa Torres es el que va a pelear con Polo Reina. Bueno, pues lo han pedido desde mucho. Mientras tanto, vamos a ver. Por ahí está el costeño. Y ahí viene el costeño González. ¡Felicidades! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Desde la esquina roja de Acapulco, Guerrero, México Pero con ustedes, Armando, el posteño Y bueno, todo un show en este... Lace bien a la función Claro que sí Bueno, señoras y señores A punto de comenzar la pelea semifinal de la noche Señoras y señores En estos momentos comenzamos las acciones del primer round Pelea pactada, cuatro rounds Empieza el Kimi Zúñiga ahí conectando ya en el rostro de Armando González El posteño poco a poco ahí Bien, Kimi González que empieza metiendo puños en el rostro de Armando González Que todavía no tira lo suyo Empezó tomando la batuta el Kimi Zúñiga Que va hacia el frente El peleador que viste en color azul es el de Reynosa Costeño González de Acapulco, Guerrero El posteño que viste en color negro con rojo Estudio, el clásico de Armando González Bueno, ahí... ¡Uy! ¡Ay, a manera! Se acabó el combate ¡Qué manera! Nunca había visto un knockout de esta forma Tremendo Tremendo knockout Hay que esperar a que se recupere Kimi Zúñiga Que se quede abajo porque Fue un impacto brutal De parte del posteño González Vaya... Créeme que nunca había visto un knockout de esta manera Bien, aquí tenemos a Armando González Que suma su segundo knockout Los trabajan, ¿sí? Los trabajan Yo creo que... La realidad de las cosas son esas, ¿no, Luis? El... El trabajar... Las peleas Se ha preparado este chico No solamente es... Es un show Sino simplemente se prepara día a día Digo, este es el resultado De todo lo que es... Digo, y no es suerte Fíjate... Y el Kimi Zúñiga que había trabajado Había empezado presionando Pero descuidó la guardia Y entró ese... Demasiado Ese volado de izquierda Que termina por noquearlo de fea manera Y pues la acción correcta del referido Y el vencedor de esta pelea En el primer round por knockout efectivo La que cumple el juego de México Arribando El costeño Y le pusieron un gol contra el canto Y claro, un rival Que empezó presionando Pero el costeño Muy cauteloso Esperó hasta el último momento Tremendo, tremendo gol Sí, vaya izquierdazo Que se impactó en la barbilla Del Kimi Zúñiga Ni modo, así es esto Por un lado se gana Por otro lado se pierde Buenas noches hermano, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios Te emocionamos Te emocionamos Sabemos que te preparas Turo ciclo para tus peleas Hoy se acabó rápido Algo Pero, ¿qué te deja la experiencia esto? No, creo que yo siempre me preparo Siempre para cuatro rounds Pues, gracias a Dios Se dio enojado Y, pues, muy contento De ver enojado Ok, consejo Algo que le quieres decir A toda tu gente Que te apoye esta noche Bueno, más que nada Quiero dar gracias a Matamoros A ver lo que sea Matamoros Es mi segunda plaza Aunque se hagan a punto Viva Matamoros La gente que está pidiendo Que bailes Y el que bailes no bailes Venga, venga Y bueno, tenemos aquí el vencedor de combate Armando El Costello Vaya, te comento Nunca había visto un knockout También vivo de esa manera No, pues Creo que Lo logré Gracias a Dios Pues, me preparé bastante Fue una preparación muy dura Y, pues, aquí está el resultado ¿No? Oye, fue un rival que había empezado Atacando, atacando Pero vi que Esperaste hasta el último momento Para tirar ese golpe Que definió el combate Sí, creo que No, nunca me desespero Hay que trabajar bien Hay que estudiarlo bien Y, pues Lo que hacé Y soy un locado Gracias a Dios Bueno, te felicitamos No sé qué le quieras preguntar Aquí al contrincante ¿Qué conocías o estudiabas A tu contrincante? ¿Sabías algo de él? La verdad No, no sabía nada de él No No, pues, no sabía No sabía Sabía que tenía peleas en Amateur Pero no sabía nada de él No Hay cuenta Pues no No conocía nada de él Te felicitamos Y puedes disfrutar de esto Sí, sí Le quiero mandar un saludo A mi abuela Que cumplió años Hace cuatro días A mi tío Perrisky Y a toda la gente De los libros de Guerrero ¿Este señor, ¿tiene alguna dedicatoria especial? Sí, dedicatoria especial para mi abuela Que cumplió años En Capulco Guerrero Que sigan los éxitos ¿Qué es lo que sigue para el conteño? Pues hay que trabajar Prepararnos para diciembre Y buscar la pelea contra Nájera Que creo que la gente lo pide Y pues Para prepararnos bien Bueno, te dejamos descansar Y que sigan los éxitos Muchas gracias Gracias a todos Gracias Armando José y González Y bueno, vamos a llegar a la pelea Tremendo, ¿no? Tremendo impacto Digo, no es suerte No es algo que se trabaja Tú más que nada lo sabes Claro que no No es fácil subirse aquí A un cuadrilátero Y bueno Ahora viene el turno De Polo Reina Ante el Gambo Torres Que es a quien nos estaban Cometando desde hace Algunos instantes Bueno, pues vamos a ver ¿Qué es lo que ¿Qué es lo que se viene? Ante el segundo Polo Reina también Digo, yo quiero pensar Que son boxeadores Ya con recorrido, ¿no? Sí, claro Y bueno Por ahí nos comentaban Muchos desde el principio A Gambo Torres Carlos Gambo Torres Que será el rival de Polo Reina Y bueno, allá viene Polo Reina Bueno, Polo Reina Él es el campeón Del estado de aquí De aquí en Tamaulipas En el piso Que será en la noche Por ahí estaba mencionando Los guantes El número de los guantes, Luis Sí, bueno Ahí que sea la misma medida Es lo que Bueno, ahí fíjense Están haciendo una entrega Entrega regalos ahí Para El Costeño González Bueno, llegó la Navidad Antes para El Costeño Sí, claro Por ahí de su patrocinador Creo que por ahí El Barber Show Bueno, vamos a tomar Esta gráfica Mientras allá vemos Que traen Un detallito ahí Vamos a ver Vamos a pasar Bueno, pues Tremendo, tremendo, ¿no? Tremendo impacto Y buen resultado Para El Costeño Ahí, bueno Pues el resultado del trabajo Para El Costeño González Al?", ¿no? Bien Bien Allí ¡Aguanta! 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 ¡Uy! ¡Esto la hay en ella ya con eso! ¡Llll! ¡Y nomasito a los mayores! ¡Al perdón, yo lo creo! Y bueno, ahí tenemos la presentación Él es de Monterrey, Nuevo León Carlos El Gambo, Torres Carlos Torres, Monterrey, Nuevo León Él se enfrenta a Leopoldo, Polo El Rey Peleando 6 rounds Queda con ustedes Leopoldo Polo Reyna Ahí tenemos a Polo Reyna Bueno señoras y señores Vámonos para la pelea estelar de la noche Señoras y señores, bueno apunta a comenzar Señores, señores Comenzamos las acciones de este primer round Pelea pactada a 6 rounds, ya lo mencionaron Entre Polo Reyna y Carlos Gambo Torres Va hacia el frente Polo Reyna Ahí entró el ganchito al hígado sobre el Gambo Torres Desde el momento, uy ahí contestaron a Polo Reyna Mete el ganchito también el Gambo Ah, se sale ahí por piernas Cambiándole el esquema el Gambo Torres A Polo Reyna que va hacia el frente a buscar Uy ahí, cuidado con esos volados que le están entrando a Polo Reyna Gambo Torres aguantando y también tirando lo suyo Cada quien está haciendo su trabajo Claro que sí Fíjate que algo que pocas veces había visto La manera en que se mueve el Gambo Torres Tiene una diagonal, ¿no? Sí Le cambia el esquema, ahí bien, ahí Polo Reyna que tapa esos golpes Que entraron ahí algunos cuantos en el rostro del campeón Por ahí el ojo derecho del Gambo Lo vemos ya como muy tocado Luis, chécale tantito Y se alcanza a ver una ligera hinchazón sobre el rostro del Gambo Torres Pero creo que no le afecta nada para que siga el ritmo del combate Y hay que tener cuidado también con los cortes en las cejas de Polo Reyna Bueno, ahí se anima a Polo Reyna Tiene sobre la esquina al Gambo Torres Que aguanta, aguanta el castigo, busca salirse ¡Ay! El ganchito al hígado El ganchito al hígado que entró de lleno Ah, fue golpe bajo, es lo que indican Fue un golpe bajo Bueno, tiene que esperar a que se recupere porque fue un golpe bajo Hay que esperar a que se recupere Tiene hasta cinco minutos, le pueden dar para que se recupere Cuando es un golpe bajo, bueno depende del criterio del referee Pero hasta cinco minutos le pueden dar para recuperarse Bueno ya, regresan a las acciones Y se empieza a tirar con todo También el Gambo Torres sale a tirar metralla Dándole una batalla difícil hasta el momento a Polo Reyna Que ha tenido que ampliarse a fondo Ahora sí el ganchito entró de lleno al cuerpo del Gambo Torres Quiere acabar rápido Sí, quiere Polo Reyna acabar con su rival Y ahora sí, ahora sí lo mandó la luna Ahora sí le aplican la cuenta de protección al Gambo Torres Vamos a ver si se levanta Porque sí se llevó varios golpes a la zona del Gambo Ya no se va a levantar Se acabó la pelea señoras y señores Digo, esto es claro del trabajo Luis No es suerte, no es nada del otro mundo Simplemente es trabajo, trabajo de los boxeadores Efectivamente, este deporte exige mucha disciplina y trabajo constante No te preparas, no vas a pasar el primer round Efectivamente, palabras muy ciertas aquí de Meño Rodríguez Palabras sabias Bueno, vamos a esperar Sí, sí Vamos a esperar ya el veredicto final De esta pelea Ya nada más escuchar el veredicto final De el combate Que anuncien al ganador Polo Reyna Para despedirnos ya en la trámite Por knockout efectivo en el primer round Leopoldo Polo Reyna Palabras Jr., como mucho les agradezco La representancia Damas y caballeros Mi nombre es Pablo Garza Y nos vemos hasta la próxima Que pasen bonita noche Bueno, señoras y señores Aquí nos despedimos Gracias por acompañarnos Nos vemos hasta la próxima Muchas gracias por habernos acompañado esta noche Gracias 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 Gracias